Hola, vamos a empezar con esta nueva sesión del curso de Astrología para principiantes en que vamos a hablar del elemento agua. Estamos repasando los elementos que forman la materia según la alquimia y según la astrología. Según la astrología, todo está formado por cuatro diferentes elementos. Hemos visto ya el elemento fuego y ahora vamos a ver el elemento agua. Te voy a compartir la pantalla para que podamos ir siguiendo. Espera, a ver. Aquí voy a darle a ocultar esto. Ok, muy bien, pues aquí tenemos Astrología para principiantes, el elemento agua. El símbolo con el que se representa el elemento agua es este que ves aquí, aquí, que es el triángulo invertido. Con la punta hacia abajo y las dos puntas hacia arriba y la parte plana hacia arriba. Y podríamos decir que representa el querer. Iremos viendo cómo se va desgranando esto del querer. Es fría y es húmeda, obviamente. Es agua. Es el estado líquido de la materia, obviamente. Y implica la transformación alquímica también. Aunque el elemento por excelencia de la transformación, ya lo dije en el otro seminario, es el fuego, ¿vale? Pero el agua también implica transformación y veremos de qué manera. El fuego implica la transformación explosiva que confiere nuevas propiedades. El agua tiene otra forma de transformación. Vamos a ver unas cuantas palabras, unos cuantos conceptos que nos van a ayudar a entrar en el elemento, en la sensación del elemento agua. Bueno, en esa experiencia del agua, ¿no? Podemos ver transparencia. Y transparencia se entiende en todos los sentidos, ¿no? Transparencia a la vista de un objeto que es transparente, pero también la transparencia de quien no se esconde, ¿no? O la transparencia de aquellas cosas que no están ocultas, ¿no? Sino que se muestran abiertamente tal como son. Disoluciones. El agua es el disolvente universal, ¿no? La fluidez. Creo que no hace falta que lo describa, ¿no? Es fluida, el agua es fluida. Ay, disolución está dos veces, perdonad. Totalidad. También, ¿no? Nos viene a representar la totalidad, ¿no? Aquí tenemos una gota que explota sobre el agua, ¿no? Al caer sobre el agua, justo antes, en el momento antes de convertirse de nuevo en toda la masa de agua. De integrarse ahí, ¿no? De ser la totalidad. Es como que cada gota de agua siempre está conectada con esa totalidad. Y, por supuesto, la adaptabilidad. Be water, my friend, que decía Bruce Lee, ¿no? Adáptate. Tú pones el agua en un vaso y el agua es vaso. Tú pones el agua en una botella y el agua es botella. Tú pones el agua en un, no sé, en donde sea, en el mar, ¿no? Y el agua es tierra, ¿no? Coge la forma de la tierra. El agua es adaptabilidad. También implica empatía porque esta cualidad de ser la totalidad, de ser todo en uno y uno en todo, da esta capacidad de empatizar con todo lo que existe dentro de este elemento. Y todo lo que existe contiene en mayor o menor medida este elemento. Sensibilidad también es sensibilidad. Cuando hablamos de personas que tenemos emociones y capacidad de percepción, bueno, de seres vivos, digamos, personas, no, seres vivos, que tenemos emociones y capacidad de percepción, digamos que el agua es aquel elemento que nos confiere esta capacidad de emocionarnos, de experimentar emociones, de transmitir estas emociones y de percibirlas. Entonces, como vimos con el elemento fuego, hay tres cualidades de este elemento que son también las mismas que en el elemento fuego, ¿vale? cardinal, fija y mutable. Estas tres cualidades se dan en todos los elementos, ¿vale? Vamos a ver el agua cardinal, que es el agua del verano. Porque el signo que representa el agua cardinal está en verano, pero bueno, no vamos a entrar en los signos todavía, porque si no, no vamos a ir por orden. Es una imagen para que te inspires de esta agua, de esta cualidad del agua, la cualidad cardinal del agua. Ahora no me acuerdo porque no me ha dado tiempo de repasar el... No sé si los he escrito, las cualidades. Creo que no, que no las he escrito, pero ahora las voy a describir. Sencillamente vamos a mirar. Esta cualidad del agua, vale. Vamos a observarla. Y ahora te la describiré. Si te fijas, es una imagen altamente emotiva. Porque tal vez la cualidad cardinal del agua es la más emocional de todas. Implica Como esa delicadeza de de esa percepción del cuidado que es necesario para que la vida se dé, ¿no? De de tener en cuenta esas condiciones que son necesarias para la vida, ¿no? El cuidado que tiene. La propia naturaleza para con sus criaturas. La profundidad de las emociones del elemento agua en su cualidad cardinal. Es como la madre que cuida de la familia. De hecho, podríamos sintetizarlo en cuidado maternal. Sería el agua cardinal. La sensibilidad maternal. La capacidad de percepción maternal. La emoción maternal. maternal. Luego tenemos también el agua que tiene su cualidad fija. Esta es un agua que tiene mucha más como si digamos es más salvaje. Tiene más vida. Es más como más integrador incluso. así como a lo mejor el agua cardinal tiene cuidado de su propio entorno y percibe en su propio entorno. Tiene esa capacidad de atender un pequeño ecosistema. El agua fija es como mucho más totalitaria como que tiene una capacidad de percepción mucho más amplia mucho más global y considera a todo lo que existe en todos los sentidos porque sería pues el agua de la ciénaga con todas sus criaturas y este agua que es cuidadora de la vida en su cualidad fija no importa el tipo de criatura que sea la va a cuidar la de los pantanos sea cual sea su forma de vida sin excluir nada y hay una una diapositiva que me he quedado por poner que me encantaría tenerla ahora mismo pero no la tengo y así que os lo explicaré y es esta agua tiene cuidado es el agua que cuida todas las criaturas de la creación por decirlo así como mi educación me ha enseñado a decirlo sin excepción tengan las características que tenga como por ejemplo pues digamos este animalillo no parece buena persona ni muy amigable pero el agua también este agua también la cuida no solamente a los vulnerables débiles pequeñitos sino a los fieros también a los que parecen tener poder pero tiene un condicionante que es el condicionante de la regeneración de la transformación hacia estadios de más y más consciencia podríamos decir hacia es que no me sale la palabra exactamente ahora así que ya me vendrá pero es como un agua que cuida hacia la evolución hacia la mejora constante hacia la superación constante hacia alcanzar niveles progresivamente cada vez más altos de vibración y luego tenemos el agua mutable así y aquí tenemos bueno os lo voy a pasar de nuevo para que podáis dejaros en beber de esta sensación porque como hemos dicho el agua es percepción es sensibilidad es emoción sencillamente observa la imagen y respírala la imagen 20 30 no nada no sale ¿Vale? Bien, yo quería haber puesto otra que parece ser no encontré. Bueno, esta a lo mejor es la más parecida a la que quería. El agua mutable es aquella que tiene la capacidad de mutar, la mutabilidad, que puede pasar de la más absoluta calma. A embravecerse progresivamente, hasta ser realmente terrible. Si no, que le pregunten a los marinos de la Edad Media que iban con aquellos barcos cuando se encontraban en medio del océano y había una tormenta. Esta agua vendría a ser como el agua del mar. Con esta sensación de inmensidad, de profundidad, de no tener límites. Ni para estar enfadada, ni para estar calmada. Y si te fijas, esto nos conecta con aspectos de nosotros mismos. Hay algo en ti que tiene esta vibración, que tiene este carácter, esta frecuencia. Tú estás constituido o constituida de millones de células. Millones de millones de células. Y el agua mutable está constituida de millones y millones de gotas de agua y de seres vivos. Y es viva en sí. Inmensa. Tan, tan grande que cuesta encontrarse a uno mismo. En esa emoción tan, tan profunda, tan, como tan integrada en el todo, tan consciente de que no hay límites, ¿no? Todo podría ser. Y bien, hoy hemos visto los tres, las tres cualidades del agua. Y aquí lo dejo, espero que haya sido inspirador. Iremos viendo más sobre el agua a medida que vamos avanzando en la comprensión de los diferentes aspectos que se tienen en cuenta dentro de la astrología. Y bueno, mis agradecimientos, primeramente a ti, que estás observando esto que te estoy transmitiendo, esto que estoy compartiendo contigo. Muchísimas gracias por estar ahí. Luego a Pixabay, porque es la plataforma de imágenes que me ha permitido usar todas estas imágenes que he estado utilizando, además sin tener que pagarlas. Cosa difícil de hoy en día, pero que se agradece mucho en el momento en que estoy ahora. Luego a mis amigos que han dedicado su tiempo y su vida a estudiar y a investigar sobre la astrología. Y por compartir tanto conocimiento conmigo, muchas gracias. A los youtubers astrólogos que también comparten mucho conocimiento a través de sus vídeos, de sus canales. Y a mi abuelita, por haberme explicado tantas cosas sobre de qué manera los astros y yo nos relacionábamos cuando era pequeña. Y a sus amigos astrólogos que me ayudaron a tomar conciencia de cuáles eran mis características humanas. Y bueno, pues nos encontramos en el próximo seminario, en el próximo taller, en como le queráis llamar. Y me despido por hoy. Hasta la próxima. Será dentro de dos semanas, por cierto. Chao.